¿Quién es tu jugador favorito? ¿Cuáles son tus jugadores favoritos? ¿Por qué? Mira, yo nací viendo a Fico López. Yo digo, aquí está Fico por ahí. Esto es una historia donde yo siempre la cuento, Fico, porque yo hubiese querido tanto que Fico estuviese vivo. Porque Fico significó mucho para mí. En aquel entonces, cuando yo era una niña, mi mamá era fanática de la selección nacional. La televisión que teníamos era de antena que había que pegar para que se vieran los juegos. Y yo recuerdo decirle a mi mamá, yo quiero jugar en la selección nacional y yo quiero ser el número 5. Y yo terminé jugando en la selección nacional y terminé jugando el 5. Mucha gente me dice, pero no había ninguna jugadora. No, no se visibilizaba. Todo el mundo, yo quería ser como Cusa. Yo nunca había visto a Cusa en mi vida. No, era porque la gente decía que Cusa era la mejor jugadora de Puerto Rico. Cusa, Cusa, Cusa. Pero nadie veía a Cusa porque es que Cusa no salía ni en los periódicos, ni en la televisión. No había manera. Era esta leyenda. No había la exposición. Era esta leyenda que tú querías ser como ella porque se hablaba. Pero yo no sabía ni cómo jugaba Cusa. Yo la vi a Cusa después cuando jugamos superior juntas en San Lorenzo un año que se... Y ahí me di cuenta de lo realmente increíble que era. Era una jugadora muy buena. Claro. Pero entonces, ¿quién estaba visibilizado? Fico López. Y obviamente ver a un almador cuando tú te estás desarrollando, es el jugador que más tiempo tiene el balón en la mano. Y las cosas lindas que hacía en la cancha. O sea, Fico fue bien importante en mi carrera y en mi persona. Mucha gente decía, tú juegas con Fico, te gusta pasar la bola, ¿verdad? Y yo pienso que yo en mi juego tenía muchas cosas de él. Y te digo, hasta el día de hoy yo digo, yo soy amiga de su hijo, de Fico. Y yo digo, no puede ser casualidad. Que la vida me haya puesto a Fiquito cerca y que seamos tan amigos a través de FIBA. O sea, la verdad es que, yo digo, no sé, alguna conspiración porque fue un jugadorazo y fue bien importante en mi carrera. Vamos a ver. Oye, a este día, lo primero que te viene a la mente es que está en todo y que está en todo. Ay, Dios mío, qué estrés. Espérate. Espérate, no. Mi jepe vuelo. Mi jepe vuelo, mi jepe vuelo. Le, le. Mi jepe vuelo. No puedo ver. A ver, no sé esto por todo lo que haces. A ver, no sé esto por todo lo que haces. A ver, no sé esto por siempre. Yo como me imagino que esto es y te odio. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Mira, tú me vas a hacer llorar, estúpida. Un amigo entrañable. Este, un ser humano espectacular. Un ser humano que no lo comparo con nadie porque era tan él y fue tan difícil. Pues ese, ese golpe que nos, que la vida misma nos dio. Perder a Fico fue, por lo menos, mi pensamiento fue perder un pedazo de uno. Porque Fico era eso, con toda su, su gente cercana. Era tan, tan buen ser humano que, que yo por lo menos sentí que me llevaron un pedazo de mí. Este, y sé pues quizá Natalia, verdad, sé que lo, lo admiras mucho. Y estábamos aquí, verdad, de alguna manera conspirando. Sí. Para que recibiera la, 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 la camiseta, tu camiseta, la camiseta favorita, verdad, que te había ya ofrecido. Pero, pero no me olvido de él. Yo sé que tú tampoco. Sí, sí, sí. Porque es un, es un amigo, fue un amigo bien, bien, bien importante. Fico, Fico representa muchas cosas. Este, en el caso de Fico, pues era mi jugador favorito, Fico. Pero yo te tengo que decir, o sea, esto era un grupo. Esto, el baloncesto es cíclico. El baloncesto es cíclico. Muchas cosas nos dividen en este país. Muchas cosas nos dividen. Demasiadas cosas nos dividen para tener gente tan maravillosa en este país. Así es. Pero si hay algo que a nosotros nos une es el deporte. Cuando los niños van creciendo, cuando nos vamos desarrollando y después nos convertimos en adultos, está pasando con esta nueva generación. Ese sentido de pertenencia y ese sentido de orgullo de que mi país es tan enorme. O sea, verlos a, tú fuiste parte de eso, verlos a ustedes, luchar en esa cancha y traerle tanta felicidad a este país, es increíble el efecto que tiene el deporte, ¿sabes? El deporte para mí por eso nunca es negociable, ¿sabes? El deporte no es negociable, pero ese grupo, cuando yo pienso en baloncesto, yo pienso en Fico, yo pienso en Pico, yo pienso en Jerome, o sea, yo pienso en James, yo pienso en tantas figuras maravillosas que le han traído tanta alegría, pero sobre todas las cosas, es lo que a veces nos dice, nosotros somos grandes, nosotros somos importantes, el mundo nos está viendo, qué buenos somos, y sentir ese orgullo por tu país es bien importante. Así que cuando yo me estaba desarrollando, eran ustedes, eran ustedes, punto. Era el orgullo más grande que cualquier puertorriqueño pudiese sentir, era la selección nacional. Y en mi caso, en mi caso, que siempre he estado en la burbuja del deporte, era la selección nacional.